Cada año se diagnostican en España 26.000 nuevos casos de cáncer de mama. Esto supone que una de cada 8 o 13 mujeres padecerán esta enfermedad a lo largo de su vida. Además, se ha calculado que 6.000 mujeres mueren en nuestro país por esta causa. Es la causa singular que más años de vida quita a la mujer española. Hay factores de riesgo que modifican el riesgo de padecer cáncer de mama. Sobre algunos de ellos no podemos actuar, como son la edad, factores genéticos, pero hay otros sobre los que sí podemos actuar. Estos dependen de opciones libres de la conducta y dentro de ellos cabe destacar el papel de una dieta saludable. En el estudio PREDIMED, después de más de 5 años de seguir a más de 4.000 mujeres asignadas al azar a 3 dietas, tenemos buenas noticias porque hemos visto que las dos dietas mediterráneas reducían la incidencia del cáncer de mama. Había una reducción significativa muy importante del 68% en el grupo de dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra. Y cuando se combinaban los dos grupos de dieta mediterránea y se comparaban con el grupo control, se reducía a la mitad prácticamente el riesgo de cáncer de mama. Esta es la primera vez que se tiene un estudio experimental, un ensayo clínico aleatorizado, que demuestra que un patrón dietético globalmente saludable, como es el patrón de dieta mediterránea, puede reducir sustancialmente el riesgo de cáncer de mama. Previamente había estudios observacionales que apuntaban la misma dirección, pero ahora tenemos la evidencia científica más rigurosa de primer nivel para poder afirmar que con un patrón dietético saludable se puede reducir sustancialmente el riesgo de cáncer de mama. PREDIMED es un estudio multicéntrico realizado con la participación de más de 7.400 participantes en el que han colaborado diferentes investigadores de más alto nivel de nuestro país, de diferentes centros, más de 22 centros. Y en este caso, este estudio ha sido liderado especialmente por Reus y por Navarra con la colaboración del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red sobre Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición del Instituto Carlos III. Este estudio ha sido posible gracias a la colaboración entre el Servicio de Navarro de Salud Osa Subvidea y la Universidad de Navarra. En este centro, el Centro de Salud de Azpilagaña, se reclutaron los primeros pacientes para este estudio hace ya unos 13 años, que es el tiempo que llevamos colaborando con ellos en investigación. Gracias por ver el video.